Y no todo son malas noticias con las lluvias, porque en Nuevo León sí hubo beneficios luego de los aguaceros que cayeron esta semana. Omar Hernández, tú estás en Monterrey, platícanos cómo va todo por allá. Buenas tardes. Gracias, Cristal. Muy buena tarde. La lluvia no para en el estado de Nuevo León. Y aunque a veces hay algunos momentos que hasta el cielo se clarifica, esto no tarda más de 20, 30 minutos que las lluvias vuelven a precipitarse. Y esto ha traído múltiples beneficios, entre ellos el llenado de las presas del agua. La presa La Boca, el lugar donde me encuentro en el municipio de Santiago, surte de agua a toda el área metropolitana y registraba una severa crisis hídrica todavía hace algunas semanas. Tiene una capacidad de 40 millones de metros cúbicos y ha llegado al límite de su capacidad para una operación segura, por lo que las autoridades han decidido abrir los vertederos. Esta agua no se desperdiciará, ya que estará corriendo a través de su flujo natural hacia la presa El Cuchillo, la más grande del estado, ubicado en el municipio de China, Nuevo León. Y los campesinos, los ganaderos han sido advertidos para evitar que se acerquen a esta corriente y evitar también alguna desgracia. Hay caminos cerrados en las inmediaciones a esta presa y en algunas carreteras se están también realizando trabajos de mantenimiento y de reparación, por lo que se pide a la población transitar de manera segura. Las lluvias continuarán cristal todavía durante el fin de semana, así que la alerta no se detiene en el estado de Nuevo León. Es el reporte. Gracias Omar, vamos a estar muy al pendiente de ustedes por supuesto por allá en Monterrey.